¡Tené más cuidado! Es esta cal que se te mete por todos lados. Y vos, es la riqueza natural brindada por la zona costeña. Es beneficiosa para el comercio. A que usted ni sabe que los primeros en utilizar los yacimientos calíferos para la fabricación de cal y el yeso fueron los jesuitas. Sí que sé, y que exportaban a Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, entre otros lugares. ¡Udía!